Gracias. ¿Martín? No lo voy a poner. Póntenla. Nuestros amigos del circo de Rikionics. ¿No te escucha, Chuy? Ahí está. Prevenidos. Cinco, cuatro, tres, dos. Pásenle, pásenle al circo del club de Nene Milia. No se pierdan el siguiente programa porque vamos a tener algo espectacular, ¿verdad, Martín? Así es, no se lo pueden perder. Este próximo sábado, nuestros amigos del circo Rikionics. Nos van a ayudar a mejorar nuestras habilidades físicas, motrices y capacidad de reacción. ¿A qué hora, Alex? Los sábados a las 10.30 de la mañana por Canal 28 en Nuevo León. Esto es el club de Nene Milia. Club de Nene Milia. Listo. Otra vez. ¿Otra vez? Ya quedó este, pero otra vez. El de refuerzo. A ver si está grabando. Sí, está grabando. Prevenido. Cinco, cuatro, tres, dos. Pásenle, pásenle al circo del club de Nene Milia. No se pierdan el siguiente programa porque vamos a tener algo muy espectacular, ¿verdad, Martín? Así es. Este próximo sábado van a estar nuestros amigos del circo Rikionics, que nos van a ayudar a mejorar nuestras capacidades físicas, nuestras habilidades motrices y nuestra capacidad de reacción. ¿A qué hora, Alex? Los sábados a las 10.30 de la mañana. Esto es el club de Nene Milia. ¡Nene Milia! Listo.